En este problema nos dan estas dos condiciones y a partir de ellas debemos determinar el valor que toma esta expresión. ¿Cómo resolver este tipo de problemas? Para ello vamos a emplear el siguiente producto notable de binomio al cuadrado. Recordemos aquí dicho producto notable. a menos b elevado al cuadrado es igual a la siguiente expresión. a elevado al cuadrado menos dos veces a b y más b elevado al cuadrado. Ahora podemos expresar esta suma también de la siguiente forma como a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado y menos dos veces a por b. Entonces a menos b elevado al cuadrado es igual a esta expresión. Ahora vamos a realizar lo siguiente nos dicen que a menos b es igual a dos entonces lo podemos reemplazar aquí y vamos a tener dos elevado al cuadrado y esta potencia es igual a a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado menos dos veces a por b pero sabemos que a por b es igual a uno entonces lo copiamos aquí uno. Ahora operemos vamos a tener cuatro es igual a a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado menos dos entonces podemos afirmar que a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado es igual a cuatro más dos que es igual a seis pero a nosotros nos piden determinar el valor de a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado elevado al cuadrado para obtener dicho valor vamos a realizar lo siguiente vamos a elevar al cuadrado a ambos miembros de esta igualdad entonces elevemos al cuadrado al primer miembro y al segundo miembro por lo tanto el valor de a elevado b elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado elevado al cuadrado es igual a 6 al cuadrado que es igual a 36 y ya tenemos resuelto este ejercicio bueno entonces nos vemos en un próximo vídeo